El Condenado Tendido a sol y a luna, paso y repaso en mi desierta playa, mi camándula negra de fortuna. Yo soy aquel que un día pidió serenidad a las estrellas, y aquí estoy esperando todavía. Proyecto el rollo de mi cinta muda, miro mi ayer y cruza cada hora ruborizada a fuerza de desnuda. Fantasmas de niñez, no fue la mía en el ópalo azul del alba insomne, cisne manchado en sangre de agonía. Lancé mi pompa de jabón al ciego giro del aire y la precoz ventisca rompió el cristal del irisado juego. Abrí mi sueño al mundo y amé tanto que sin malicia cobijé en mi seno cierpe de duda y ruiseñor de canto. Quise forjar mi vida en una inmensa fragua de amor con fuelle de huracanes y hacerla yo sin otra recompensa. O ser nieve sin mácula en la cima del monte tutelar que sólo tiene el sol, la nube y la tormenta encima. O darme en holocausto a los dolores de la fraterna Grey y en noble lluvia regar mi sangre convertida en flores. Frené el impulso de tan alto empeño y mi humildad alimentó la llama de un ideal romántico y pequeño. Ser diamantino vaso de agua pura y en ella hundido el milagroso tallo de una flor de divina arquitectura. O arder como esa lámpara bendita que consume su aceite perfumado en el rincón de la sagrada ermita. O ser ave de líricos engaños que embauca al extraviado peregrino burlando el sortilegio de los años. Y me lancé al azar de rima en rima hasta que al fin la torre de mis sueños crujió en su base y se me vino encima. Ni un gajo de laurel ni opalescente halo de santidad ni fresca rosa ni noble espina en la desnuda frente. Fui en mocedad el cazador furtivo que armó su trampa en el vedado coto al pájaro del goce fugitivo. Busqué la gloria de mayor trofeo y persiguió mi carne hambrienta loba al desbocado potro del deseo. Maté mi sueño por hallar el modo de hincar el diente en la maligna fruta y de tanto leer lo ignoré todo. El irónico gesto de la vida subraya el mal. El bien avergonzado pasa como una sombra arrepentida. De pronto un gran amor bajó al oscuro antro de mi conciencia. Tembló un ala y se alzó mi esperanza a su conjuro. Abrí mi corazón a quien venía con un cesto de rosas en la mano y me besó en los labios. Y fue mía y todo mi pasado y mi presente se volvió luz. Se me apagó una tarde y hoy vivo de la sombra del ausente. Pastor de vientos mayoral de auroras bajo la comba añil de mi altiplano quise inquietud apacentar mis horas. Y ante el aullar del perro que vigila la loca dispersión de mis corderos desoye los lamentos de la esquila. Miro al final de trágica faena borrado el surco la simiente vana haré en las ondas y sembré en la arena. Y aquí estoy en favor ante el abismo de la grave conciencia acusadora reo que tiembla en frente de sí mismo. Me erijo en propio juez y me sentencio reprobó y solo a la mayor tortura a no pedir perdón de mi locura y a morir en mazmorras de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!